¿Qué es el acta de pleno ordinario? Nada. Venga. Pasamos al punto número 2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria el 18 de julio del 2019. Sí, igual. El acta extraordinario celebrado ese mismo día. No sé si tenéis... Alguna cosica. Nada. Vale. Pasamos al punto número 3. Aprobación definitiva del PAUS 4S5 del sueldo dotacional. Hablamos en la comisión. Están los informes. Bueno. Dictamen. En relación con el expediente que se tramita para la aprobación del plan especial de actuación urbana relativo al suelo dotacional en los sectores S4 y S5 de Orcoyen, promovido por el Ayuntamiento de Orcoyen. Y visto que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de agosto del 2019, se aprobó inicialmente el mismo, sometiéndose al trámite de información pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al día de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra 156 de fecha 12 de agosto, así como en la sede electrónica de este Ayuntamiento, en el que ha permanecido expuesto al público. Visto que durante el plazo referido no se han presentado alegaciones y que, según constan los informes emitidos por órganos competentes de servicios obligatorios afectados tras la aprobación inicial, se han realizado observaciones que comunican al Ayuntamiento que el documento presentado es suficiente para su aprobación definitiva. Consecuentemente, a la vista de la documentación que integra el expediente en el ejercicio de las competencias que tiene atribuido, en virtud del artículo 22.2c de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, el pleno de esta corporación municipal, y una vez deliberado el asunto por los señores concejales y las señoras concejales, integrantes de esta comisión informativa, se dictaría inafavorablemente elevar al pleno municipal el siguiente acuerdo. Aprobar definitivamente el PEAU relativo al suelo dotacional de los sectores S4 y S5 promovido por el Ayuntamiento. Notificar el presente acuerdo de los interesados y ordenar su publicación junto con las normas urbanísticas incluidas en el mismo en el BON. Se remitirá a sí mismo al departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Gobierno de Navarra, comunicación del acuerdo de aprobación definitiva, así como una copia autenticada de un ejemplar del instrumento aprobado definitivamente, con todos los planos y documentos que lo integran debidamente dirigenciados por la Secretaría del Ayuntamiento y copia del expediente completo tramitado en un plazo máximo de 10 días, contados desde dicha aprobación, según lo dispuesto en la LEFAL. Tercero, facultar a la Alcaldía Presidencia para cuantas actuaciones sean necesarias para la mejor ejecución de lo acordado. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. ¿Algo que decir? Ika? Hola. Nosotros, bueno, lo dicho en la Comisión. Bueno, perdón. Bueno, gu es gaudea dos, Comisión esangen un modun, aldaketa honekin, y ahora, por lo tanto, nos vamos a votar en contra. Bueno, pues pasamos a votar. Votos a favor del dictamen de la Comisión. 1, 2, 3, 4 y 5. Votos a favor. 5. Votos en contra. 4. 4. Abstenciones. Erika. Vale. Vale, si os parece bien, pasamos al punto número 4. Otro, prórroga conveniente del Administrativo de la Escuela de Música de Orcoyen en la Centro de Orcoyen. Paso a leer directamente lo que la consideración de la Comisión General Informativa del Ayuntamiento de Orcoyen, que ha emitido dictamen favorable, se propone al Pleno que acuerde, primero, prorrogar para el curso 2019-2020, entendido del periodo de septiembre-agosto, el convenio interadministrativo entre el Ayuntamiento de la Zendea de Olsa, Olsa-Zendea, y el Ayuntamiento de Orcoyen para la cesión de la titularidad de la Escuela de Música, denominada Escuela de Música Zendea de Ol... Ah, bueno, ahora cambiaba el nombre, perdón, no lo incluí el cambio de nombre. Luego lo cambio. Segundo, dar traslado de la presente propuesta del Ayuntamiento de la Zendea de Olsa, Olsa-Zendea, a los efectos legales oportunos y facultar al señor alcalde, don Carlos Arroniz Loyola, para firmar la prórroga del convenio y cuantos actos y trámites sean necesarios para llevar a cabo el objeto del mismo. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. ¿Algo que decir? Bueno, pues todos y todas de acuerdo, ¿no? Venga, pasamos al punto número 5. Nombramiento de los miembros del Comité de Seguimiento del Convenio de la Escuela de Música. Un momento. Había una propuesta, creo que es de José Manuel Miguel Ángel y Cristina. Sí. Eso, se propone primero nombrar como miembros de la Comisión de Seguimiento del Convenio de la Escuela de Música al señor Ruiz de Navarra Suma y a la señora Indadería de H. Bildu. Informar esta decisión al Ayuntamiento de la Cendida de Alza, Alza-Cendida. Hay que decir. ¿De acuerdo? De acuerdo. En el punto número 6, carretera Chauri, acuerdo sobre la recepción. No da cuenta de los informes técnicos emitidos por la Dirección Facultativa y por la Arquitecta Técnica Municipal con fecha 22 de agosto de 2019 en relación con la certificación de recepción de las obras de la carretera de Chauri y teniendo en cuenta que la Dirección Facultativa ha procedido con fecha de 10 de junio de 2019 a la firma certificada final de las obras por unanimidad de los presentes en la Comisión, se acuerda. Primero, no efectuar la recepción de las obras hasta la completa ejecución de los puntos que se adjuntan en el listado de repaso pendientes del informe de la Técnica Municipal, el cual recoge el listado elaborado con fecha de 10 de junio de 2019, tal y como se recogen los documentos anexos al acuerdo aquel. Segundo, se establece como fecha límite de subsanación de repasos la del 31 de octubre de 2019. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. ¿Algo que decir? Nada, todos y todas de acuerdo. Venga, pues pasamos al punto número 7, en comida de gestión de una iturgán, actividades en el frontón. En vista del expediente, modificación de la encomienda de gestión a la Sociedad Municipal Iturgán para la gestión de actividades deportivas municipales por unanimidad de los presentes en la Comisión, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Orcoy en la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, encomendar la gestión de las actividades deportivas municipales que se realice fuera del complejo deportivo Mendicur, además de las que se realizan en este centro deportivo, por no estar estas contempladas dentro de la encomienda de gestión acordada por el Pleno el 16 de julio de 2018 y en los mismos términos que los adoptados en dicho acuerdo. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. ¿Algo que decir? Nada, de acuerdo. Vale, pasamos al punto número 8, aprobación inicial de la modificación de la ordenanza estética de Mendicur. Vale. Bueno, el dictamen incluye toda la modificación. Que es un poco largo, si queréis lo leo. Y si no, no tenéis la documentación de antes. Sí, pues las conclusiones. Ese 5, que es conocido como Mendicur. Y luego, segundo, publicar la modificación en el bono, según el trámite que se indica en la legal. Bueno, ya se dijo en la comisión que era una modificación, pues para abrir un poco el abanico desde el punto de vista estético y que los propietarios y propietarias de las posibles construcciones pudieran utilizar una variedad mayor de colores en la hora de ejecutar sus fachadas. Bueno, nosotros ya en su día, cuando se aprobó esta ordenanza, nos abstuvimos por la nula participación vecinal que hubo y bueno, como esto es lo mismo, pues también nos abstendremos. Vale, pues entonces pasamos a votar, ¿vale? Venga, votos a favor del dictamen de la comisión. 6, a favor 6, en contra creo que nadie, ¿no? En contra nada, abstenciones, 4, vale. Vale, bueno, pasamos al punto número 9, expediente sancionador de noveleta. La comisión general informativa propone al Pleno el siguiente dictamen. Primero, establecer que la obra de reforma del edificio de piscinas cubiertas municipales de Urcoyen, ejecutado por Construcciones Noveleta SLU, tenía establecido como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2018, que el acta de recepción de las obras fue firmada con fecha de 22 de enero de 2019, lo que supone un retraso de 22 días en la finalización de las obras por causas imputables al contratista. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2 de la Ley Foral 6, barra 2006, de 9 de junio, de contratos públicos, procede a imponer al contratista una penalización de 1.635,04 euros por los 22 días de retraso en la finalización de las obras a razón de 74,32 euros por cada día de retraso. Segundo, comunicar la presente resolución a la empresa adjudicataria con indicación de los recursos que procedan. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. No hay algo que decir, nada, pues todos y todas de acuerdo. Vale, pasamos al punto número 10, programa de fiesta de San Miguel. Bueno, sobre este punto tenemos una enmienda. Vale. A ver. Paso a leer la enmienda. El Ayuntamiento de Orcoye. Perdón. El Ayuntamiento de Orcoye, pese a que dispone de una carpa en propiedad que costó decenas de miles de euros de las vecinas y vecinos de Orcoye, solo la utiliza para las fiestas de junio. Sin embargo, los y las jóvenes que organizan las fiestas de San Miguel vienen sufragando el coste de la carpa que se instala para prevenir las inclemencias meteorológicas que puedan darse por las fechas en las que se celebra. El alcalde manifestó en septiembre de 2017 cuando presentamos una iniciativa similar que existía la posibilidad de tapar, poner cortinajes, cañones de calor, etc. Sin embargo, dos años después, desde el Ayuntamiento sigue sin hacerse nada al respecto. Desde la asociación Chubisquer, que organiza las fiestas de San Miguel, se continúa asumiendo el coste del alquiler de la carpa que se instala y que se utiliza por parte de todas las vecinas y vecinos de Orcoyen que participan de las fiestas de San Miguel. Por lo que proponemos que desde el Ayuntamiento se asuman los 2.000 euros del coste de la carpa para lo que proponemos que se acuerde. Primero, modificación presupuestaria de ampliación de crédito de la partida fiestas de San Miguel por importe de 2.000 euros con cargo al remanente de tesorería para gastos generales para asumir el coste del alquiler de la carpa. Segundo, aprobar el programa de fiestas de San Miguel 2019 que consta en el documento anexo con un presupuesto de 8.000 euros. Bueno, creo que queda bastante claro. Lo mejor nos parecería que la carpa se pudiera usar en todas las fiestas del pueblo tal y como hemos dicho más de una vez, pero bueno, visto que por lo visto es imposible porque no se puede agujerear el frontón y muchas de las cosas que se han dicho aquí muchas veces pues pedimos que por lo menos el coste de la carpa sea asumido por todos ya que todos y todas la disfrutamos. Vamos a ver. Voy a responder yo un poco porque soy al final el responsable de festejos y el que se ha reunido con Chubisquer. En ningún momento Chubisquer ha hecho una solicitud de estas características. El único que puso encima de la mesa, la utilización en este caso, vamos a ver, el ayuntamiento no pone a disposición de las fiestas de San Miguel en la carpa porque no ve necesario la utilización de la carpa porque para eso está el frontón. Se les ha dicho por activa y por pasiva a los y las jóvenes de Orcoyen que organizan sobre todo la parte relacionada con la programación de Chubisquer la posible utilización y acondicionamiento del frontón para utilizar como carpa sin falta de espacio de utilización festiva, sin falta de poner la carpa exterior. La carpa exterior la ponen los jóvenes y las jóvenes de Chubisquer por una decisión meramente suya, una iniciativa suya. El ayuntamiento les dijo el frontón de Orcoyen, la instalación, está pensada como un espacio multifuncional y entre otras cuestiones estaba pensado para que las fiestas de San Miguel se desarrollaran parte de los eventos que se desarrollan en la calle se pudieran desarrollar dentro del frontón. Este año yo les volví a ofrecer otra vez la posibilidad de que no montaran la carpa y se pusieran dentro del frontón a realizar las mismas acciones que desarrollan fuera y no barajan esa posibilidad. Ellos por iniciativa propia quieren montar la carpa. Entonces otra cosa es que dijeras, o el ayuntamiento no pone a disposición de Chubisquer las instalaciones que es que las pone, lo que pasa es que ellos no consideran oportuno utilizar el frontón sino que quieren una carpa exterior. Yo no le veo ningún tipo de razonamiento a esto. La carpa grande que se utiliza en junio habría que barajar la posibilidad técnica de poder ponerla, pero tiene otro problema que cuesta más de 3.000 euros montarla y desmontarla. Entonces, ¿Chubisquer ha hecho algún tipo de solicitud al respecto para que el ayuntamiento pague el coste de la carpa? No. El ayuntamiento ha puesto a disposición de Chubisquer el frontón municipal incluso acondicionándoselo, se les dijo, se podían poner un toldo, se podían... Todo eso que os dije el año pasado, este año no se ha hablado porque lo han desestimado en el momento que yo he sacado el tema encima de la mesa. Entonces, yo no le veo ningún tipo de razonamiento. Pasamos... Solo una pregunta. Cuando se les ha ofrecido el frontón, ¿se les ha ofrecido el frontón en las condiciones actuales? ¿Que si llueve y hace viento, te mojas y hace frío o adecuándolo, cerrándolo para las fiestas? El año pasado se les dijo la posibilidad de distribuir, también poner una caseta, poner la caseta de alguna manera para que también hiciera de parapeto, ponerles un toldo en la parte de la puerta lateral que tiene el frontón en la trasera para que me entendáis. O sea, el año pasado, este año, ya os digo, que yo saqué el tema colación y lo desestimaron en un momento que lo saqué. Entonces, el año pasado sí que estuvimos hablando con las dos personas que estuvimos allá, también el día que estuvimos decidiendo dónde iba a ir la ubicación del escenario, salió el tema de la carpa y les dijimos, incluso se pueden poner unos biombos, se puede poner la caseta, se puede poner... Este año esa discusión no se ha dado porque se ha desestimado en el minuto uno en cuanto yo lo he puesto encima de la mesa. Don Pedro. No le veo ningún tipo de razonamiento. Si Chubisquer estuviera por la labor de poder... Y de hecho ya os digo que la instalación está pensada para darle también un uso festivo con sus arquetas para poder poner el escenario de determinada manera para que pueda estar de cara al frontón, dentro del frontón, fuera del frontón, más lejos, más cerca... Si está pensado entre otras cosas para eso. Incluso tiene una preinstalación para el bar. Entonces, pues nosotros el año pasado se lo ofrecimos igual que este año, el año pasado, entablamos una mayor discusión porque se les dijo, joder, pues mira, podríamos poner aquí la caseta, podríamos cerrar aquí, podríamos poner el toldo, podríamos... Para que evitase ese coste del montaje de la carpa, pero ellos deciden que por la razón que les gustará más, o la razón que sea, yo no les he preguntado por qué, pero ellos consideran que tienen que montar la carpa. Entonces, esa carpa tiene un coste. Y ya os digo, se podría barajar la posibilidad de montar la carpa grande. La carpa grande, desde el punto de vista técnico, pues bueno, habría que ver si se puede, si no se puede, si... Pero claro, luego tiene un coste que tiene que venir gente especializada a montarla y a desmontarla y que, bueno... La anchura. No, la anchura se podría poner el escenario dentro, como se hace aquí, bueno, se lo podría dar una vuelta, pero luego tiene un coste también adicional de montaje y desmontaje, claro. ¿Vale? Entonces, si os parece, votamos la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda que presentan los compañeros y compañeras de Bildu? Cinco. Espera, estamos en el nueve, ¿no? El diez, perdón. ¿Votos a favor? Hemos dicho cinco, ¿verdad? ¿Votos en contra? Cinco. Pues repetimos, ¿no? Como hay que... El reglamento exige, ¿no? La repetición en caso de empate. Volvemos a repetir. Votos a favor de la enmienda propuesta por cinco. Votos en contra. Vale. Y ahora pasamos a votar el programa. Yo decir con respecto al programa, quisiera agradecer a la disposición... Nos hemos reunido dos veces, o sea, me he reunido dos veces con los y las, en este caso creo que eran todos los responsables de Chubisquer, agradecerles la disposición, la predisposición a colaborar y, bueno, yo creo que ha sido más o menos fácil. Al final nos basamos en un programa que se va desarrollando durante varios años, tiene una base donde empezamos a trabajar. Se suscitaron algún tipo de pequeño problema con el tema del tórico de fuego, que, bueno, hay que darle una vueltica para el tema de la organización, de no permitir la ubicación de coches en determinadas calles para que el tórico fuera. Como dije en la comisión, me solicitaron la posibilidad de, para el tema de la cesión de mesas y bancos, utilizar el mismo sistema que se utiliza en fiestas de junio para el préstamo de los elementos, de las mesas y de los bancos. Entonces, pues bueno, hemos abierto un plazo para que las personas que quieran, los vecinos y las vecinas que quieran utilizar mesas y bancos, pues puedan venir al ayuntamiento, solicitarlos, pagar una fianza. Luego les daremos ese registro de solicitudes en un documento a los responsables de Chubisquer y ellos gestionarán el dame, el devuélveme, o sea, hay unas fechas, unos horarios donde se hay que recoger y dejar. Y lo que digo, agradecerles a los representantes de Chubisquer en este caso la disposición y bueno, ha sido más o menos sencillo, cuando hay buena disposición por todas partes. El ayuntamiento organiza una serie de eventos, ellos han completado con otros eventos otro tipo de, o sea, la programación total, que es desde el 26 al 29. El fin de semana, dentro del fin de semana, centraliza el ayuntamiento los actos que organiza el ayuntamiento y Chubisquer, pues completa esos actos con otros que organizan ellos y ellas. Y el jueves y el viernes, pues también hacen alguna cosa. El 30 es lunes, no es laborable en el ayuntamiento, pues se traspasa la festividad del patrón del 29 al 30. ¿Vale? ¿Algo que decir a alguien? Bueno, nosotros echamos de menos, como siempre, en el programa que organiza el ayuntamiento, que se hagan actividades en Euskera, que se fomente su uso entre los jóvenes y bueno, pues por eso nos vamos a abstener. ¿Vale? ¿Algo más? ¿Votos a favor del programa? Uno, dos, tres, cuatro, seis. ¿Votos en contra? Cero, ¿no? ¿Abstenciones? Vale. De acuerdo. Pasamos al punto número 11. Ponencia de valoración, nombramiento de los miembros de la comisión mixta. En vista del procedimiento para la elaboración de la ponencia de valoración municipal, iniciado por acuerdo de pleno de 20 a septiembre de 2018, la necesidad de crear una comisión mixta, por unanimidad de los presentes, se propone al pleno de la corporación que acuerde. Primero, nombrar como representantes del Ayuntamiento de Orcoyen en la comisión mixta a un representante designado por el Grupo Municipal de H. Bildu, al señor Ruiz de Navarra Suma y al señor Roniz, alcalde del Ayuntamiento de Orcoyen. Segundo, solicitar a la Hacienda Tributaria de Navarra la constitución de la comisión mixta de conformidad con el artículo 36 de la ley foral 12-2006 de 21 de noviembre del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. ¿Está claro quién va a ser el representante vuestro? Mónica. Mónica. ¿Algo que decir? Ya dije que siento que no hubieran podido ser cuatro. Pero bueno, yo lo primero que pregunté, pues para que hubiera habido un representante de cada grupo, pero tiene que ser tres. Nada, ¿de acuerdo todos y todas? Venga pues. Vale. Punto número 12, modificación presupuestaria para igualdad. Desde la Comisión General Informativa se propone al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la modificación presupuestaria relativa a la partida de igualdad realizando un aumento de 3.000 euros. Segundo, procederá a la publicación del presente acuerdo en el BON, así como mediante edictos en el tablón de anuncios de la Ayuntad de Intorcoyen durante 15 días desde la publicación del anuncio. Bueno, tenéis el informe de intervención también dentro de la documentación. ¿Algo que decir? No. ¿Nada? No, es lo que propusimos, así que totalmente de acuerdo. Bueno, unanimidad. Bonalimidad, el 13. Encargo de gestión de Agenda 21, modificación presupuestaria. Bueno. Gracias. Gracias. Se propone, primero, aprobar la modificación presupuestaria relativa a la partida de medioambiente y por igualdad de los escenarios medioambientes, realizando un aumento de 13.500 euros. Segundo, procederá a la publicación del presente acuerdo en el BON, así como mediante edictos en el tablón de anuncios del Ayuntad de Intorcoyen durante 15 días desde la publicación del anuncio. El informe de intervención es el mismo que estaba en la documentación de igualdad. ¿Qué decís? No. Bueno, nosotros, como ya hemos dicho muchas veces, pues nos parece un trabajo meramente burocrático y administrativo y, bueno, pues supone que nos parece que tenemos suficiente personal como para hacerlo. Vamos a pagar 13.500 euros por algo que se podría hacer aquí cuando nos parece que hay necesidades bastante más urgentes. Y, bueno, como por ejemplo, se ha pedido una persona de apoyo en el colegio San Miguel por las necesidades especiales que tienen y nos parece que este dinero se podría destinar a eso en lugar de algo que podrían hacerse aquí en la administración. Para la contratación de esa persona ya se dijo que posiblemente en tanto momento iba a estar subvencionada al 100%. Pero bueno, vale, pasamos a votar. Yo recalcar que hicimos los cálculos para valorar la posibilidad de contratar a una persona directamente sin contratar a una empresa de gestión de estas características y el coste de una media jornada o un poco más de media jornada salía bastante más que 13.500 euros. Y lo de que tenemos personal suficiente para hacer este tipo de gestiones, bueno, es opinable. Yo opino todo lo contrario y el ejemplo os lo puse en la comisión que aquí la señora secretaria y la señora técnica municipal pues estuvieron para la gestión de una sola subvención. ¿Cuánto? Dos días. Dos días completos. Bueno, yo lo primero que si tuviéramos un técnico a media jornada dedicaría bastantes más horas de las que va a dedicar obviamente esta empresa a este tema puesto que obviamente estaría solo trabajando para nosotros. Y luego como has dicho lo del tiempo y eso relativo en mi empresa somos bastante menos gente que aquí y nos dedicamos también a hacer subvenciones. Con lo cual pues me parece que pues eso. Pero eso tiene, yo te puedo contestar otra cosa, me acabas de decir que hay cosas mucho más urgentes que donde gastar el dinero y me estás diciendo que no te importaría gastar 20 y pico mil euros en la contratación de una persona aunque esté trabajando más horas. Entonces en qué quedamos, la cuestión es el dinero o qué es. Yo no he dicho que habría que contratar a otra persona. Tú has dicho que saldría mucho más caro. Claro. Obviamente yo te he dicho que saldría más caro pero también dedicaría más horas. Creo que la gente debe saber que no es lo mismo subcontratar una empresa externa que contratar un empleado. Yo no he dicho que crea necesario que te vamos a contratar a otra persona. Vale, pues igual te interpreto yo mal. Pasamos a votar, ¿de acuerdo? ¿Alguna cosita más? ¿Cristina? ¿Alguna cosita más? ¿Érica? ¿No? Venga, pues entonces pasamos a votar. ¿Votos a favor del dictamen de la comisión? Seis votos a favor. ¿Votos en contra? Vale. Muy bien. Pasamos al punto 14. Gestiones tras la aprobación de la ley foral 19 barra 2.019 de 4 de abril. La comisión general informativa propone al pleno de la corporación el siguiente acuerdo. Solicitar del registro de identificación de animales de compañía de Navarra los siguientes datos. A. Número de perros y perras censadas en orcoyen. B. Datos sobre los animales que llevan más de dos años sin vacunar contra la rabia. B. Requerir a las personas propietarias de animales de compañía que consten como censados en orcoyen y sin vacunar desde hace más de dos años que justifiquen que dichos animales están vacunados. B. Realizar una campaña de información sobre el contenido de la ley foral de acuerdo con el artículo 21 de la misma. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. B. Venga, pasamos al punto número 15. Una cuestión del taller de memoria con tema de tarifas. B. Vista la propuesta de la técnica de cultura y deporte, por unanimidad de los presentes en la comisión, se propone al pleno de la corporación. B. Primero, aprobar la puesta en marcha de la actividad de taller de memoria con un número mínimo de ocho participantes. B. Segundo, modificar el precio público presentado en la propuesta por un precio público adecuado al coste real del taller. B. Personas empadronadas en orcoyen, 15 euros el módulo, el 50%, y B. Personas no empadronadas en orcoyen, 30 euros el módulo, 100%. B. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. B. A lo que sí. B. Vale. B. Pasamos al 16. B. Es un poco genérico el tema de riadas. B. Últimamente ha habido más. B. Riadas 2019 en la zona media de Navarra. B. Bueno. B. En vista de la solicitud del Grupo de Ayudas de las Riadas 2019, desde Alcaldía se propone la donación de 1.000 euros para los pueblos damnificados. B. Desde la Comisión se propone la siguiente propuesta de acuerdo. B. Primero, aprobar la modificación presupuestaria en los términos indicados en el informe de intervención y su publicación en el BOAN. B. Segundo, mostrar su solidaridad con todas las personas y localidades afectadas en la zona media de Navarra y especialmente con la familia de la joven CERU cada año. B. Tercero, con el fin de ayudar a la reconstrucción de esas localidades, de las infraestructuras o servicios, se acuerda la concesión de una ayuda económica por importe de 1.000 euros. B. Cuarto, este ayuntamiento anima a su ciudadanía a participar en el mismo zona solidario, realizando la aportación que considero oportuna en alguna de las cuentas bancarias que los ayuntamientos afectados son abiertos a tal efecto. B. Quinto, este ayuntamiento acuerda a informar a la ciudadanía del contenido de este acuerdo a través de los medios a su alcance. B. Sexto, informar a UOL de las Riadas 2019 y a la intervención municipal. B. Quiero decir que paralelo a esto, luego había unas instancias similares de los compañeros de vino. B. Sí, los mismos tres, sí, o sea, vamos a decir que sí. B. No. B. Ellos. B. Sí, los presentamos el 4 de septiembre, una solicitud igual. B. No, 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 tengo aquí. B. No, no, sí, sí. B. Estamos hablando de las riadas. B. No, de las riadas, sí, los mismos que los dos. B. Quiero que está con otra cosa. B. Vale, ¿todos de acuerdo? B. Yo los digo que ponga en las riadas 2019 y ponga zona. B. Para medida de la hora. B. Sí. B. Vale. B. Bueno, está claro, pero como bien he dicho al principio, por desgracia ha habido riadas también a otros niveles. B. Y bueno, ahí es mejor completar. B. Mejor acuerdo. B. Vale, ¿todos de acuerdo en todas? B. Sí. B. Vale. B. Vale. B. Venga, pasamos a resoluciones de alcaldía. B. Sí. B. Eh... B. Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía del número 342 a 444 desde el 15 de julio de 2019 al 16 de septiembre de 2019. B. ¿A lo que decir las resoluciones? B. No. B. Nada. B. Vale. B. En información de alcaldía deciros varias cosas. B. Como digo casi siempre, si se me olvida alguna cosa o se me ha pasado, no os preocupéis que os iré informando o me preguntáis o lo que sea. B. Deciros que hemos hecho una actuación en calle San Miguel, me parece que lo comentamos en la comisión. B. Hemos arreglado unos baches la semana pasada. B. La semana pasada... B. Sí, yo voy a... B. La semana pasada. B. Eh... B. En las reuniones de Chubisquer, ya he dicho antes, de fiestas, hemos tenido dos reuniones, el 26 y el 29. B. Desde aquí, mi agradecimiento a la disposición de los chicos, en este caso eran todos chicos de Chubisquer, los representantes. B. Estamos trabajando, Paola, Ana Baruque y yo, en habilitar una zona de estudio en lo que se denomina la zona de la biblioteca. B. Estamos viendo un poco horarios, espacios, un poco para distribuir y poner a disposición de los vecinos y vecinas, con unos determinados condicionantes, una pequeña zona de estudio para que la gente se pueda ir a estudiar, a estudiar una oposición, a estudiar unos exámenes, lo que quieran. B. También hay una solicitud de Chiquiteca, que ya Ana Baruque también nos ha hecho un informe, también lo tengo que hablar un poco con Paola. B. Que también le daremos respuesta, como no puede ser de otra manera, a ver cómo lo podemos hacer lo mejor posible para coordinar diferentes usos en el mismo espacio, o habrá que dividirlo por horarios, o pues bueno, ya veremos un poco cómo le damos vuelta. B. Se está empezando a trabajar desde el Gobierno de Navarra en la nueva delimitación de los términos municipales, pequeños ajustes entre la cartografía, para que me entendáis un poco, yo tampoco os podría explicar técnicamente muy bien, pero hay discrepancias entre la cartografía del Estado, con la del catastro, con pequeñas cositas. B. En Orcoyen al final son cuestiones de, es que había un mojón aquí, se ha desviado un poco, no sé qué, hay cuatro o cinco cositas que habría que ajustar. B. Entonces es un trabajo que está realizando el Gobierno de Navarra, de manera generalizada para todos los términos municipales de Navarra, B. Y entonces en Orcoyen tuvimos la reunión, nos explicaron un poco por dónde van los tiros y bueno, que hay que hacer una serie de... B. ¿Había que nombrar también algún...? B. Sí, pero... B. Todavía no. B. Vale. B. Deciros que tuvimos en los primeros días de septiembre una reunión con la dirección del Colegio Auzalar, para hablar, conocer un poco el sentir en primera persona de lo que consideran ellos, B. ¿Cuál es la problemática de lo del patio? ¿Cuál ellos verían? ¿Qué solución barajan como buena? B. Bueno, estuvimos con ellos, con Coldo y con creo que la secretaria y la jefa de estudios. B. Estuvimos un ratico allí, seguimos un poco con ese tema. B. Y luego deciros, bueno ya comentamos el tema de la pasarela, nos siguen diciendo que van a agilizar todos los trámites para que salga a licitación la obra antes de finalizar el año. B. La última conversación que se tuvo fue, esto a posteriori de la comisión, nuevamente con la gerencia de urbanismo, entonces que había pasado, esto también me comentó Miguel Ángel, que había pasado a manos de concejalía y de alcaldía, pues para darle alguna vuelta. Entonces están trabajando en la gerencia de urbanismo en el convenio, cosa que nos agrada, y en el departamento de obras públicas. B. Entonces también lo que hemos hecho ha sido solicitarles que si están trabajando en el convenio, que nos lo manden, pues para poder manifestar nuestra opinión y poder hacer algún tipo de aportación, si es el caso. B. O sea que siguen trabajando en ello y esperemos que nos manden el convenio lo antes posible para que nosotros podamos hacer algún tipo de aportación. B. Y lo dicho, las fiestas de San Miguel, 26 a 29, esperemos que se desarrollen sin ningún tipo de incidente, o con los menos posibles, volver a recalcar las campañas en contra de las agresiones machistas, porque hoy no va a tolerar ningún tipo de agresión machista, y si puede ser ningún tipo de agresión, ningún tipo, mejor. B. Y... ¿Qué otra cosa se iba a decir? B. Ah, el importante, sigue adelante el tema de la UZOLAN del día 5 a las 10 para la limpieza del río José Peña en la regata de la balsa. B. Esperemos que nos acompañe el día y no tengamos que aplazarlo. B. Como os dije en la comisión, pues bueno, Ecolan está con el tema de... B. Ya nos inscribimos en la página para el tema del material, que había que haber una página especial que nos derivó el Gobierno de Navarra para el voluntariado. B. La situación de los contenedores. Bueno, la semana que viene tenemos la comisión especial de Agenda 21 e Igualdad. B. Pues bueno, se podría hablar alguna cosica, afinar un poco más en esa comisión. B. Pero bueno, animar al vecindario, pues para que participe y le demos una vuelta entre todos y todas a la limpieza de esa zona. B. Y poco más. Yo si tengo alguna cosica, pues ya, si me acuerdo, ya os iré diciendo, informando. B. Y si tenéis alguna cosa, pues luego me preguntáis. B. Si os parece bien, pasamos a mociones. B. Sí, han presentado una moción desde el Grupo Municipal EH Bildu, han presentado una moción. Paso a leerla. Moción para la adopción de compromisos concretos contra el cambio climático. Motivo. La emergencia climática ha llegado para condicionar la agenda de los próximos años y décadas, al constituir una de las mayores amenazas para nuestro bienestar, un verdadero reto para nuestra civilización. La situación y la tendencia a escala mundial no ofrece demasiado margen al optimismo, y menos aún a la pasividad. Para la juventud se ha convertido ya en la preocupación principal, y no solo la emergencia, sino también la escasa respuesta política que se le ofrece al tema. Durante estos últimos largos años, la comunidad científica ha hecho llegar diversos avisos y comunicaciones sobre la evolución del cambio climático. El cambio climático está ocurriendo a consecuencia de la emisión masiva de gases de efecto invernadero, y la razón principal de esas emisiones, aunque no sea la única, reside en la utilización de los recursos fósiles que quemamos para mantener nuestro metabolismo socioeconómico. El cambio climático, por lo tanto, lo provocamos nosotras y nosotros mayormente, y ya hemos comenzado a percibir sus consecuencias. En los informes que se elaboran anualmente, hay indicios de que la situación ha comenzado a empeorar. En diversos informes publicados para diferentes instituciones y comisiones, se señala de manera cada vez más clara que se precisa una profunda transformación, una revolución en las políticas climáticas y energéticas, y por ende, en nuestra cotidianidad. Si pretendemos enfrentarnos a la situación y no queremos padecer los efectos más agresivos del cambio climático. En octubre de 2018, un informe publicado por el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, dicho grupo elevó el tono señalado que las políticas en vigor no tienen suficiente ambición y demandando cambios sin precedentes en los sectores de la electricidad, la agricultura, el transporte y la industria. En noviembre de 2018, el informe dado a conocer por el Panel Ambiental de las Naciones Unidas advertía que la situación es grave, subrayando que si no se redoblan los esfuerzos, nos dirigimos hacia una catástrofe. Contemplando el tema en su integridad, está claro que nos encontramos en un atolladero y que se debe revisar lo propuesto y lo realizado hasta ahora. A ser posible, y en comparación con la situación anterior a la revolución industrial, al objeto de cumplir los Acuerdos de París del 2015, que tenían como objetivo no superar un ascenso de la temperatura en 1,5 grados, hemos de considerar que los pasos que se han dado hasta ahora son totalmente insuficientes. Tal y como señalábamos al inicio, estamos ante un reto, y aunque nos hallemos ante una tarea que rebasa el ámbito de influencia y las capacidades del Gobierno de Navarra, la situación reclama un esfuerzo compartido. En nuestra opinión, debemos marcar el rumbo cuanto antes hacia un mundo que sea neutro en emisiones de carbono, y para eso es imprescindible llevar a cabo una transformación rápida y efectiva. Este proceso conllevará en nuestra sociedad cambios diversos y profundos, tanto en el tejido productivo como en la movilidad, así como en el ordenamiento territorial, etc. Por lo que creemos que es imprescindible dar pasos rápidos y efectivos. Mediante esta moción, nos marcamos como objetivo reconocer la gravedad de la situación a fin de fijar la atención necesaria de la emergencia climática, al objeto de que en adelante todas las políticas públicas respondan a la situación de emergencia climática que vivimos. Por lo cual, el Grupo Municipal EH de Hilduor Coyen presenta la siguiente moción. Primero, el Ayuntamiento de Hilduor Coyen declara la situación de emergencia climática. Segundo, el Ayuntamiento de Hilduor Coyen insta al Parlamento de Navarra a que apruebe con la máxima celeridad posible una ley de cambio climático y transición de modelo energético. Tercero, el Ayuntamiento de Hilduor Coyen insta al Gobierno de Navarra a declarar la situación de emergencia climática y a poner en marcha un plan y unas políticas que posibiliten el adelantamiento del necesario proceso de descarbonización al año 2040 para hacer frente a la situación actual. El cuarto, el Ayuntamiento de Hilduor Coyen insta al Gobierno de Navarra a que adopte las medidas pertinentes para adaptarnos a los efectos que padeceremos como consecuencia del cambio climático. Quinto, el Ayuntamiento de Hilduor Coyen dentro de sus competencias señala su firme compromiso de desarrollar políticas efectivas para hacer frente al cambio climático. Sexto, el Ayuntamiento de Hilduor Coyen apoya con motivo de la situación de emergencia climática la huelga internacional convocada para el día 27 de septiembre y anima a toda la ciudadanía a participar en ella. Séptimo, el Ayuntamiento de Hilduor Coyen informará mediante un bando sobre esta moción a la ciudadanía, a los barrios y los consejos. Octavo, el Ayuntamiento de Hilduor Coyen remitirá esta moción aprobada al Gobierno de Navarra y al Ministerio Español para la Transición Ecológica. Y lo traducirá usted. Vale, ¿hay que votar la urgencia? Bueno, nosotros hemos presentado esta moción, bueno, creo que la urgencia está clara porque creo que estamos sufriendo los cambios climáticos, mirar las inundaciones en la zona media y no hablemos de las que ha habido en Levante, que son increíbles. Además, se va a celebrar internacionalmente, está convocada una semana para concienciar sobre el cambio climático que empieza mañana y termina con un día de huelga el 27 de septiembre. Creemos que, bueno, que es que, aunque como hemos dicho, esto no sobrepasa a nosotros y no dentro de lo que podemos hacer, pues no es mucho, pero creemos que ya es hora de que nos empecemos a concienciar todos de que la ciudadanía nos demos cuenta y que las instituciones empecemos a movernos y a hacer algo porque creo que esto no es algo que, como se decía antes, va a afectar a nuestros nietos y nuestros bisnietos sino que ya nos está afectando a nosotros. Según los últimos estudios, se habla de 1,5 grados que iba a aumentar, ya la temperatura ha aumentado un grado. Se dice que va a ser irreversible si en 11 años no hacemos algo. 11 años pasan en un visto y no visto. Creo que, bueno, pues eso, que es que no creo que haga falta decir mucho más y creo, pues eso, que es necesario que lo hagamos, lo empecemos a hacer y empecemos a concienciar a la gente sobre este problema. Creo que la juventud está muy concienciada y ya es su principal preocupación. No les preocupa nada más que esto, que creo que es muy triste, que, por ejemplo, mi sobrina el otro día dijera que no sabía si iba a tener hijos porque igual el mundo no existía. Entonces, pues eso, creo que ya es hora de que hagamos algo. Vale, votamos la urgencia, si os parece. ¿Votas a favor de la urgencia? ¿Todos? Ahora, bueno, has argumentado, aparte de la urgencia, bueno, todo, ¿no? En general, se ha leído. ¿Queréis decir a alguien alguna cosita más? ¿Queréis decir algo más? ¿Vosotros? ¿No? Entonces pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. Si era fuera de la moción, sí que te diría que cuando lleguen estas documentaciones que paséis en papel, porque, bueno, veo que algunos sí que las tenéis encima de la mesa, pero para poder ponerla con calma. Si registro viernes pasado, lo que nos abuso es porque no estaba en la comunicación. Decía, ya, ya, no, no. Sí que había una, el apartado ponía mociones, pero no estaba en la llena. Sí, yo no lo vi hasta el martes, por eso no lo vi. Bueno, tenemos otra moción. Bueno, luego os explicaré por qué consideramos que es urgente. Ah, que no sabía si había más copias. ¿Vale? Sí, ahí está. ¿Vale? Sí, ahí está. ¿Vale? Paso a leer la moción. El decreto foral 32-2013-22 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley foral de servicios sociales en materia y programas de financiación de los servicios sociales de base, se determinan los programas de actuación y financiación de los mismos. El contenido mínimo de dichos programas está también recogido en el decreto foral y su implantación es obligatoria en las zonas básicas de más de 5.000 habitantes. En la actualidad, en la zona básica de Orcoyen se atienden a más de 8.100 personas. También se fija en el mencionado decreto que cada servicio social de base deberá contar con el equipo mínimo interprofesional aprobado reglamentariamente para su estrato de población en función de los programas que tengan la obligación de tener implantados. Y según su anexo 2, donde se determinan los equipos mínimos para la zona de Orcoyen y por la población actual de la zona de servicio, debe contar con dos trabajadores sociales, un educador, un administrativo o administrativa, tres trabajadores o trabajadoras familiares. Sin embargo, en la actualidad solo hay un trabajador social para atender la carga de trabajo y corresponde a dos trabajadores sociales con los que el servicio se está viendo afectado. Dicha trabajadora social subvencionada por el Gobierno de Navarra, según se recoge en el decreto foral 32-2013, tendría como funciones la atención a los programas de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia en el 50%, atención a la infancia y familia en la atención primaria el 25% e incorporación social en la atención primaria el 25%. Desde los colegios públicos de Orcoyen se ha solicitado que exista una persona de servicios sociales de base que realice distintas atenciones en respuesta a las problemáticas existentes. Las respuestas podrían estar ya en marcha si los servicios sociales de base tuviesen el personal mínimo recogido en el decreto foral 32-2013. Muchas de las actuaciones a realizar en los colegios aparecen recogidas en el desarrollo del contenido de programas de atención a la infancia y familia en atención primaria, cuyo objetivo es asegurar a los menores de edad un entorno que permita su desarrollo personal mediante mecanismos de protección, apoyo personal, familiar y social. Por lo que proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Orcoyen que acuerde. Trabajar por unos servicios sociales cercanos con una atención de calidad para lo que nos comprometemos a que el servicio se siga prestando desde Orcoyen. Comprometerse a dotar al servicio social de base con el personal mínimo que viene recogido en el decreto foral. Tercero, instar al resto de ayuntamientos de la zona básica a sumarse al acuerdo para cubrir la plaza de trabajador o trabajadora social vacante en la actualidad. Cuarto, incluir en la próxima oferta pública de empleo la plaza de trabajador o trabajadora social a cubrir. Argumentar la urgencia, por favor. Bueno, el otro día en la comisión se nos informó de que se iban a presentar unos nuevos presupuestos, así como el organigrama para el personal del año necesario. Entonces, consideramos que esto debe ir en los presupuestos y en esa nueva personal. Nos estuvimos leyendo el decreto foral y se nos informó de que en la actualidad son más de 8.000 personas las que componen la zona de Orcoyen. Creemos que los servicios sociales, y más de una vez se nos ha dicho que están desbordados, no llegan al trabajo y creemos que aprovechando si se va a hacer un pleno extraordinario la semana que viene sobre los presupuestos, pues que debería incluirse este punto. Vale. ¿Votamos la urgencia entonces? ¿Votos a favor de la urgencia? Cinco. ¿Votos en contra? Cinco. ¿No? Sí. Si me equivoco. ¿Votos a favor de la urgencia? Cinco. ¿Votos en contra? Cinco. Vale. ¿Pasamos? ¿Hay alguna otra moción? No. Pasamos al punto número 20, rogos y preguntas. ¿Tenéis alguna cosita que podamos contestar ahora y si no, pues tomaremos nota? Nada, una pregunta. Recientemente este verano, bueno, pues ha habido alguna serie de robos en algunos trasteros y demás, que en la parte de Saramago, no sé si os habíais enterado, ¿no? ¿Sí, no? Vale, pues entonces un poco a ver desde el equipo de gobierno, pues que respuestas se puede dar o que se puede articular, pues para, bueno, pues para prevenir. ¿Ya habéis dicho en Saramago? En Saramago, me parece que había unos trasteros en Saramago. Espera, igual te lo... ¿En Saramago fue, no? Aquí oficialmente no tenemos tenido conocimiento. Seis trasteros, ¿no? Reventados. Pero ya se solicitó la Junta de Vecinos y se... Bueno, nosotros por nuestra parte pedimos y se habló y la puerta de los trasteros que estaban de la zona de garajes al final, se ha puesto una puerta con llave, cosa que no tenía. No, no te pongas a... No, que no te... No, que es que parece que a la defensiva, sin más, simplemente era preguntar, porque bueno, como no es la primera vez que ocurren robos, robos y demás. Y bueno, pues ha habido también altercados en coches, rayajos en los coches, pues que igual tenemos que ponernos un poquito manos a la obra con el tema de la seguridad. Oficialmente no tenemos conocimiento, pero bueno, nos pondremos en contacto con los responsables del Gobierno de Navarra y de Policía Foral, pues para que nos mejoren la seguridad, haremos un poco una descripción no solo de ese tipo de problemáticas, sino de otras que tenemos, y a ver si somos entre todos capaces de mejorar, con Policía Foral, con Guardia Civil. Nosotros estamos continuamente mandando cuando detectamos... ¿Para qué mandamos? Pues para algunos temas de sonometría, mandamos, y me llamó policía un representante de la Brigada de Juegos y Espectáculos, pues para, y de Ciudad, y otro de Seguridad Ciudadana, pues para el tema de, pues como coordinar, que exactamente qué es lo que pasaba, o sea que nosotros mandamos y la comunicación es fluida. Si nosotros nos enteramos de ese tipo de cuestiones, pues les mandamos, pero, pues lo único, lo que os digo, nos pondremos en contacto con los responsables forales, tanto de Policía Foral, como de la parte política del Gobierno, y a ver si somos capaces entre todos de poder mejorar todo esto. Pero yo, la primera noticia que tenía, ¿eh? Pues a ver. Sí, sí, aquí. Es más, se pilló, una de las que se robaron, se pilló, me llamo. Vale, ¿más cositas? Sí, bueno, nosotros queríamos saber, a ver cuándo se nos van a entregar las actas de las juntas de Gobierno que se han venido celebrando. Nos enteramos por los medios de comunicación, que se había enterado una, se había celebrado una el 1 de agosto. Ah, nos hemos enterado por la revista del Ayuntamiento, que por lo visto os vais a reunir todos los primeros jueves de mes. Se está en el acuerdo de constitución del Ayuntamiento. Vale, perdón. Bueno, pues eso, que se ha hablado mucho de transparencia, pero todavía no sabemos ninguno de los acuerdos que se ha tomado, ni tenemos las actas de las mismas, que sepamos las actas son públicas y deberíamos tenerlas. Si las queréis, las solicitáis y se presentan. Vale. No tenemos ningún problema, eh. O sea, son cuestiones que están colgadas en el portal de prensa. Es lo que te iba a decir. Que no están. Bueno, no hay obligación de colgar las actas de la Junta de Gobierno, pero... Hay un apartado en la web del Ayuntamiento que pone actas de la Junta de Gobierno. Y todavía no tenemos ninguna. No, porque nosotros no tenemos ningún problema en que se publique. Que faltaría más, todo lo contrario. Son cuestiones, me parece que nos han hablado más de cuestiones meramente urbanísticas. Sí, sí, nada más. Que también tiene su importancia, ¿no? Pero bueno, que no hay ningún problema. O sea, que por nuestra parte no hay ningún problema en que sean públicas, vamos. De hecho, solo son. Si no están a disposición de vosotros, de quien quiera, pues no sé por qué es. Si no, si tienen que estar en la web o no tienen que estar, y si la solicitáis, os facilita, faltaría más. Pero bueno, que no tenemos ningún problema. Bueno, entonces, ¿tenemos que hacer solicitud oficial o vale con que...? Sí, sí. Bueno, ahora ya se lo habéis solicitado así en voz ya. Nos damos por solicitados, ¿no? Sí, sí. Vale. De todas maneras... Nos gustaría que... Sí, vamos, las tenemos que anonimizar. Entonces, que las tenemos que anonimizar por protección de datos. Pues, entonces, eso es lo que hoy no va a ser, pues quiero decir que... ¿Se podrían automáticamente pasarles cada vez que haya un acta? Sí. Si queréis... Pero para otro no hay ningún problema, ¿eh? Si queréis, como la solicitud que hicisteis en relación a los registros de entrada y salida. Sí, a ver si, por favor, nos la podréis enviar automáticamente. Ningún problema, vamos, faltaría más. ¿Alguna cosa que más? No. No, 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 no. En mayo se nos dijo que se iban a pintar las plazas de papel interminsual y de cambiar las ruedas tan caucadas cuando pasen a llover. Empezará a llover y... Yo siempre digo lo mismo. Eso genera que se ocupen las plazas. Sí. Que nos estén a disposición de las personas que necesitan utilizar las plazas. Y aunque no valga en defensa de quién las ocupa, pues sí que si la placa no se ve porque está todo desgastada o las líneas del suelo no están pintadas porque están desgastadas, pues sí que genera un poco de... o puede generar confusión. Se volverá a solicitar que se pinten las plazas de orden. Bueno, estuvimos, lo miramos, efectivamente hay plazas que hay que repintar, hay señales que hay que cambiar, pero como digo siempre, y lo vuelvo a repetir, el Ayuntamiento de Orcoyen tiene la capacidad que tiene y las posibilidades tanto de personal como económicas, en este caso de personal, para poder ejecutar las cosas. Yo soy el primer interesado en que cuando hay una demanda de estas características, el otro día esté hecha, pero por diferentes razones, pues las cosas, pues llevan un proceso. Entonces, ojalá lo pudiéramos haber hecho inmediatamente, pero, pues bueno, la Brigada de Obras y Mantenimiento, pues tiene eso y otras muchas cosas que lo tenemos en mente para hacer y queda pendiente, sí, sí. Pero ya lo miramos y efectivamente hay plazas que, por supuesto, hay que repintar y cambiar la señalética. En Rafael y Alberti, en concreto, pasaron a pintar las divisiones de las plazas que pedimos hace no sé ni cuántos años y no repasaron las de menos válido. Que ya les dije, que ya les dije. Vale, luego solicitamos desde el grupo de Achevindu que se requiriese a los propietarios de las parcelas, de una serie de parcelas que estaban, pues sin limpiar, queremos saber si se les ha requerido, si han contestado, si se les va a abrir expediente al respecto. No sé si han cumplido plazos, si han... Están en plazo, creo, me suena, me suena que están... No solo a esos, sino a otros también. Sí, sí, ya. Y luego, otra cosa, solicitamos en julio que se requiriese a la policía fuera algún informe sobre todos los sucesos que pasaron en fiestas. Mira, espera. No sabemos si os lo han dado o si no. Sí, 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 sí. Espera, espera, espera. Mira, esto es una de las cosas que tenía, mira. Vamos a ver. Tenemos el informe, si queréis os lo pasamos. Del grupo operativo. Yo hablé dos veces con ellos por teléfono. Bueno, vamos a ver. El grupo operativo 5 viene a decir... Claro, estos también son muy majos. Si queréis os leo las conclusiones. Que las conclusiones sobre este fin de semana de fiesta son... No había solicitud del Ayuntamiento de Orcoyen, con K y con Y, para establecer un dispositivo de seguridad y la presencia en la localidad fue motivada por las llamadas de ciudadanos y los requerimientos por parte de la sala del 112. No se dotó al evento de seguridad privada ni se comunicó a los cuerpos policiales de la celebración del mismo. Que a los vecinos que acudían a quejarse por la celebración de los conciertos o la ubicación se les informó que para cualquier reclamación, sugerencia, debían acudir al Ayuntamiento. Para posteriores años y celebración de este tipo de eventos sería aconsejable que el Ayuntamiento se pusiera en contacto con policía foral u otro cuerpo policial para adoptar medidas preventivas y evitar incidentes como los atendidos. Eso es lo que dice el informe. Este informe es de 8 de agosto. 4 de junio le mandamos a policía foral un correo diciéndoles que les enviamos solicitud por parte del Ayuntamiento de Orcoyen solicitando su cooperación para intentar resolver varias situaciones planteadas por las que hemos recibido quejas. Entre otras, el escrito dice En Orcoyen tenemos unos asadores en el Parque Arguía, los cuales están disponibles para los vecinos de Orcoyen. Previa autorización solicitada por el propio Ayuntamiento que según la ordenanza se tiene que realizar la semana previa a la utilización. O sea, lo que se les pide es que vigilen la utilización de los asadores, además porque en junio suele haber una prohibición que no se pueda hacer fuego. 2. Tal y como hemos comentado, las fiestas de Orcoyen se celebran este año del 19 al 23 de junio y como en la mayoría de las fiestas, algunas personas se descontrolan y se generan problemas de orden público que sobre todo se dan en hora y nocturno, por lo que rogamos realicen patrullas de control. O sea, dicen que no les hemos comunicado y por otro lado, el 4 de junio ya les habíamos dicho que había fiestas y que por favor realizaran las patrullas de control que consideraban oportunas para el control de la festividad. También se les dice que se celebran en fiestas festejos tablinos populares como la normativa exige, entre otras cuestiones el control y expulsión de los participantes de menores de 10 años. Los voluntarios se ven totalmente superados, o sea, se les pide también apoyo para que haya que despachar a todas las personas que no pueden estar. Y 4, últimamente se han dado varios casos de robos, sobre todo en domicilios situados en los bajos de bloques colectivos. Necesitaríamos un mayor control, no solo por este hecho, del que le ajuntamos copia de denuncia presentada por uno de los vecinos afectados, sino también los trastornos que vuelven a generar los perros en orcoyen. O sea, que te quiero decir que dicen que no les comunicamos, pero sí les comunicamos. Les mandamos una comunicación diciendo, oye, que os mandamos el día 4, les ajuntamos el correo y nos dicen que a ese correo que no había que haber mandado, que teníamos que haber mandado a otro. Que en vez de al de policiaforal.navarra.es, pues había que mandar a policiaforal.prevencion.navarra.es. Os pasaré el informe si queréis, con toda la documentación. Pero nosotros, en previsión de posibles, no solo actos festivos, sino otros robos, los asadores, los perros, no sé qué, les mandamos, oye, que sepáis que hay fiestas, tener cuidado, que necesitamos que nos apoyéis para los eventos donde hay muchas, donde se pueden desarrollar peleas e historias, también en los festejos taurinos, apoyarnos. No, no, es que no nos habéis mandado, ¿cómo es lo que nos hemos mandado si os mandamos el 4 de junio? Es que no fue, o sea, con 20 días de antelación. Bueno, lo tenemos, ¿eh? Tenemos los correos, tenemos esto, pero eso que sepáis que el informe está. Mira, es una cosa que no me ha olvidado. Lo tengo nada más. Solo hago una última cosa. Bueno, pues que, como ya sabéis, hemos empezado la vuelta al cole y, como siempre, ya se han empezado a dar problemas con los aparcamientos de coches aparcados encima de las aceras, donde no se deja ver los pasos de peatones y todos esos problemas, entonces, pues bueno, pues que habrá que hacer algo como siempre. Bien, pues nos pondremos en contacto también con Policía Foral y a ver si pueden, y con Guardia Civil, y a ver si pueden dar una vueltica de vez en cuando. Y lo que esté en nuestra mano, pues intentaremos hacerlo, pero eso ya depende también de la... Estamos con lo del cambio climático, todas estas cosas, y no somos capaces ni de ir al colegio a andar 300 metros para ir... Fotos, sí. ¿Eh? Fotos, esos sistemas van a aparcarse. Bueno, más que fotos, para eso están las fuerzas del orden, sí. Bueno, también fotos, pero si está en la Policía Foral, pues... La madre está entre los vecinos, creo que tampoco se está. Pero tenemos que preparar algún programa de esos de... de dibujo, alguna cosa de eso. Sí, a los superprogramos. Bueno, ¿sabes qué? Yo he hablado con la dirección de los centros. Lo mismo que se educan a los críos, también igual hay que hacer una campaña a los padres. Porque pedimos elementos para aparcar las bicis, para aparcar los patinetes, para no sé qué, que todo eso está muy bien. Y de hecho, últimamente vino alguna solicitud que ya hemos ejecutado alguna cosica. Pero luego el 70% de los padres y madres vamos con el coche hasta la puerta del colegio. No solo a Ufala, sino también a San Miguel. Estamos con el ahorro energético, con las cosas de carácter climático, todas esas cosas. Y no somos capaces de andar 150 metros al colegio. Hay que poner barretas físicas, aunque no se pueda aparcar encima de la acera. Jardineras... ¿Pero no te parece que sería algo mejor si hicieran campañas de concienciación y de educación? Sí, sí, pero no es ni el primer año ni la primera... Porque a mí no se me ocurre. Hablamos de lo mismo, entonces... A mí no se me ocurre a la avenida Zaragoza aparcar encima de la acera. No se me ocurre. Pero aquí en Orcoye, pues para la gente se le ocurre. Bueno, pero es que a mí lo que pasa es... Te quiero decir que yo a las direcciones de los centros les he dicho concienciación y educación a los hijos, pero también igual a través de los hijos también a los padres. Se envía a los padres y se recuerda al inicio del curso. A las madres al inicio del curso. Que se respeten los aparcamientos, que no se aparque encima de las aceras. Pero estamos hablando de gente incívica. O sea, no es la generalidad de la gente aparca encima de la acera. Es casi siempre los mismos, en el mismo sitio. Y les falta quizás un reservado encima de la acera. Pues a la gente incívica ya sabes lo que hay que hacerle. A ver, si ha bajado policía foral, les ha visto y no les ha hecho nada. O sea, les ha dicho quita el coche. En lo mejor de los casos, tampoco hay una solución que baje. Entonces, si la gente, pues igual hay que empezar a poner jardineras o pivotes o cosas para que los vehículos no suban a la acera, no aparquen encima de paso de peatones, no estuparizándolo, porque estamos en lo de... Es que es como repetitivo de todos los años. El día que se lleve un crío con un coche encima de la acera, pues entonces nos echaremos las manos a la cabeza, pero no tendrás opción. Es que lo que dices tú... Igual hay que buscar jardineras y dirás, ¿por qué hay que hacer la acera? Barreras físicas. Es que por esa regla de test tendríamos que poner jardineras y volardos en todas las aceras de Orcoyen. Y la barrera física ya está, el propio bordillo. Es que a mí no se me ocurra subirme con el coche encima de una acera. No, si no, pero como el caso de peatones tiene rebaje, ¿eh? No se mete encima al vaso de peatones. Bueno, pues le echaremos un ojico a ver si por lo menos en esa zona se podría hacer algo. Pero luego se subirán en donde no hay volardos y luego no sé qué. Es que... Hay mucha gente que está como es una cuestión de tiempo, ¿eh? La gente que llega, todavía está todo libre y como aparca y todo... No es cuestión de que no haya plazas de aparcamiento. Ya, 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 ya. Porque hace buen tiempo y tal, ahí de sobre. No, y además que no somos capaces de aparcar 100 metros más arriba, ¿no? No tenemos que aparcar en la puerta. O en el sitio reservado que tengo que hago todos los días, ¿no? Bueno, pues le daremos una vueltilla, por lo menos en esas zonas donde... De transición entre paso de cebra y hacer, a ver si podemos hacer alguna cosa. Pero es ponerle un poco puertas al campo. Vale. Bueno, pues gracias a todos y a todas. Y nos vemos quien esté en la comisión de Igualdad y Agenda 21 el próximo jueves. Bueno, solo una cosita para que sepáis. Había convocada a nivel nacional por los movimientos feministas unas concentraciones que les han llamado Convertamos la noche en violeta. Entonces, nosotros nos hemos sumado y, bueno, unos cuantas mujeres de Orcoyen, pues estamos organizando una concentración aquí delante del ayuntamiento el mañana a las ocho y media de la tarde. O sea, a las ocho y media, ¿no? Sí. Sí, creo que es a las ocho y media, ¿no? Sí. Y, bueno, pues eso, que os invitamos a participar. Si, bueno, luego, Carlos, si puede ser, pues igual si pudierais apagar las farolas, la idea es que todas las luces sean moradas. Mañana. Mañana a las ocho y media. Sí. Entonces, bueno, pues estamos en ello e invitaros a participar. Y, bueno, también que sepáis, si no podéis en Orcoyen, bueno, pues que en la mayoría de las poblaciones, pues se va a hacer algo. Cuando decís apagar las luces, solo desde la plaza, ¿no? Sí, solo desde la plaza. Sí, en la plaza también. Sí, 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 es a nivel estatal. Vale, oye, pues muchas gracias a todos y a todas y hasta el próximo día. Se levanta la sesión. Gracias.